y aquí tenemos a un competidor de la ciudad de león guanajuato va a intentar romper el récord de 156.5 decibeles esta nomás va a ser un cáliz para ver en la cual pega a ver cabe dale ah a 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 rompió el récord que era de 156.5 decibeles se costó pero si lo logró pared rotula lo cabe para que se vea ahí el récord no 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 es por punto ahorita te a a que opinas Pues opinamos que nos la rifamos Era la ultima Ahí esta, costo trabajo pero Si se rompio el record Si? Si